Si nosotros a través de la ciberaula conseguimos tener una mente del niño relajada y satisfecha y feliz, podemos conseguir que tenga una mejor curación o por lo menos ayudarle a pasar mejor esta enfermedad. Me gusta mucho porque hay muchas cosas que me gustan y muchos ordenadores y libros. ¡Gracias!